con la neta, ¿no? Claro, del planeta, pues. De eso, otra que nos dice la neta va a ser, ¡ay, guerra de bellezas! Marjorie de Sousa reveló que le tiene sin cuidado lo que piensa Mariana Cehuane. Y es que vean cómo le da hasta con la cubeta. Con un desplante y un tremendo desaire, fue como se expresó Mariana Cehuane de Marjorie de Sousa, al preguntarle si le gustaría que la venezolana protagonizara perfume de Gardenia. Este, yo creo que Gardenia es, este, la que me gustaría que fuera mexicana, ¿no? Lo que pasa es que sí, obviamente, pues queremos que sea una Gardenia, que sea muy conocida en este país, ¿no? Pues me gustaría que la Gardenia tuviera el nombre suficiente, ¿no? Para ser Gardenia. Hoy, la guapa exreina de belleza se defiende, asegurándole tiene sin cuidado la opinión de Cehuane. Yo creo que cada quien es libre de opinar, por eso viven en un país de libertad, pero con libertad de expresión, tengo que decirlo. Y si ese es su punto de vista, yo no tengo nada que decir. Y aunque la malquerida no quiere a Marjorie en la puesta en escena, por lo visto tendrá que amarrarse las tripas, pues esta guapa no quitará el pie del renglón. Ese perfume me encanta, vamos a ver qué pasa. Estamos en eso, pero hay ofertas de varios, o sea, hay propuestas de varios personajes.